Es loza Es loza El mirlo rojo Por mucho que lo pidáis Ya no vamos a parar Ya no, eh Nos jodan fascistas de mierda Quiero nazis en mi puta ciudad Niñas por las noches Hasta las mañanas De tinta hablamos en la pie Y hay café en vena Que aquí no buscamos nombres Ya los tenemos, eh Sabemos donde estamos Tú tira por piernas Es la otra cara de la moneda No hay cruz Sin luz Caminando por un laberinto oscuro La TRE La otra cara de la secta Una hoz y un marquillo Nuestro escudo y ataúd Esas voces me susurran Frases al oído No estoy loco Solo tengo el coco un poco oído Perdido entre tataos De la Unión Soviética Me tildarán Falto de ética Por todo lo que escribo Sé lo que vivo Amigo, sé lo que digo No tengo motivos Pa' cortarme al micro Esto es rap desde la sombra Para tu clan Esto es rap desde la sombra Desde mi ciudad A-C-O-R-U-N-E-A Aquí solemos gritar todos Puta España Antipatriotas Galiza Vikinga La ira de Juli Gan la fuerza De Esparta Si cierran la puerta Yo la derribo Como dijo Castelago Antes muerto Que esclavo Sé por lo que vivo También por lo que muero No tengo futuro No me callarán Van a arder todos os Va a caer la de Roma Todo imperio que hay Lo vais a hacer Como Troya Os viene la de Stalingrado Controlado Tengo cada movimiento Planeado hasta el final Esto es un mensaje Pa'l fiscal Por si me está escuchando Prepara mi silla La audiencia nacional Voy a visitarte Pronto a tu juzgado Y antes que arrodillado Me pienso y molar El mirlo rojo 2015 Van a arder Loza la trinchera No hay cruz Líneas por las noches Hasta las mañanas De tinta hablamos en la pie Y hay café en vena Es la trinchera El pentagrama La secta La otra cara de la moneda No hay cruz Líneas por las noches Hasta las mañanas De tinta hablamos en la pie Y hay café en vena Es la trinchera El pentagrama La secta La otra cara de la moneda No hay cruz